Ruta Provincial 30, desde la Ruta Nacional 12 hasta el lugar hicimos 9 kilómetros. Nos informaron de un accidente de tránsito donde estaba involucrado un móvil policial y una camioneta Renault Duster. Venimos hasta acá con las cámaras de Carlos Zarate. A simple vista han chocado de frente dos automóviles. Entonces, intentaremos acercarnos al lugar a ver qué podemos conseguir como información, qué inconvenientes hubo, si hubieron víctimas. Ya vimos dos ambulancias que iban hacia la ciudad de Esquina recién. ¿Uno de los vehículos es de la policía, de la camioneta? La camioneta del PRIAR, de la ciudad de Esquina Corrientes. Una AMA, creo que es. Sí, y la otra es una Renault Duster gris oscuro. Así que, bueno, veremos que de esquina hacia Malvinas, que tiene ripio, que siempre es complicado para manejar y demás. Así que nos acercamos al lugar a ver qué más, qué otra información podemos recoger. Bueno, Eduardo, recogimos los datos. No, por ahí hay gente que nos quiere hablar por el tema también. Ya sabemos de la situación que están pasando. Pero, bueno, lo importante es que sabemos cómo fue. Sí, estamos con el conductor de la Duster. Se venía desde Esquina hacia Malvinas con su señora, con una criatura. Y, bueno, veía mucha polvarea, de acuerdo a lo que veíamos recién cuando veníamos también nosotros. Y, bueno, estaría, habría, la camioneta habría intentado sobrepasar a un camión con carga. Y en ese momento se impactan de frente. No le dio tiempo, no vio nada de él tampoco como para poder hacer alguna maniobra o algo. La camioneta quiere pasar el camión y se encuentra con la Duster. Se chocan de frente. Bueno, hay un policía herido, pero no sabemos la gravedad. Aparentemente son lesiones leves. Son lesiones leves, ¿no? Aparentemente, lo que nos informan acá, sí que... Bueno, creo que son todos daños materiales. Bueno, en este caso también no hubo ahí gravedad, ¿no? Podríamos corrernos porque ahí se va a poder apreciar la polvarea. También, Carlos, si podemos ver en un auto, cómo se va a poder apreciar la polvarea. Creo que es un camión que viene allá. Fíjese lo que es la polvarea que levanta el camión. Ese es un camión que viene... Aparentemente, la camioneta venía detrás de uno de estos camiones. Cuando se larga a pasar, se encuentra con la Duster, que venía circulando al sentido contrario. Y ahí se produce, por supuesto, el accidente, el choque de frente. Se pueden apreciar también la Duster, que afortunadamente nos decía el conductor, que está acá, muy cerca de nuestro, que se abrieron los dos airbags. Y eso fue lo que también ayudó a que tanto él como su señora y su hijita no tengan lesiones de gravedad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.